El tema de estos días es el relanzamiento de la economía y dentro de esa gran materia una cuestión central, el CEPO. Así es, Carlos. Bueno, yo creo que hoy, a última hora, el gobierno terminó de despejar la última valla que tenía para avanzar en la normalización del mercado de cambios, que es resolver la cuestión de los futuros. El gobierno ha logrado que se revisen los precios de algunos contratos de futuros operados entre octubre y noviembre, llegó una solución distinta para los bancos, algunos estarán a favor, otros en contra, pero a los ojos del gobierno da por zanjada esta disputa acerca de esta situación y se apresta a dejar flotar la moneda. En condiciones similares a las que describíamos aquí hace dos semanas, cuando describíamos que la alternativa que iba a elegir el gobierno iba a ser delimitar la cancha, es decir, a qué deporte se jugaba, qué cosas se liberaban y qué cosas no se liberaban, y una vez que se determinaba el esquema de juego, el peso iba a flotar. Entonces, es muy probable que este jueves, tan pronto como este jueves, el Banco Central deje flotar el peso. ¿Qué quiere decir? A ver qué en concreto. Bueno, yo creo que probablemente... ¿Qué cambia? Entre mañana y el miércoles vamos a ver entrar a las reservas del Banco Central el dinero obtenido por el préstamo que tomó el Banco Central contra bancos del extranjero, unos 5 mil millones de dólares que le dan... ¿Cuántos bancos son? Bueno, son 6 o 7 bancos que aumentan el poder de fuego del Banco Central. El gobierno también llegó a un acuerdo con los exportadores de cereales y oleaginosas para que le presten plata de la que le van a liquidar en la cosecha próxima. Entonces, por los próximos 10 días hábiles, desde el día que el gobierno deja flotar el peso, las cerealeras, las principales 10, van a liquidar 330 millones de dólares por día durante esos 10 días. Y luego, a partir de ahí, un monto que llegará a los 5 mil, 6 mil millones de dólares antes de la cosecha. Y con eso, más alguna expectativa de algún dinero bilateral que podría llegar a venir, pero que podría ser, podría ser, pero que todavía no está asegurado. El gobierno va a dejar flotar el peso y empezar a levantar el cepo. ¿Quiénes van a poder comprar dólares libremente y quiénes no? Digamos, bueno, ¿quiénes van a poder? Van a poder los importadores. Vos sabés que hasta ahora los importadores tenían una doble valla. Primero conseguir las declaraciones juradas de importación y después ir al Banco Central a conseguir los dólares. El Central, hace mucho tiempo, había dejado de darle los dólares. El problema para los importadores ahora era el Banco Central, ya no las de Jai. Los importadores van a ser los principales beneficiarios de esta liberación del mercado de cambio. Van a poder comprar, no solo por las importaciones de hoy, sino por la plata, por las importaciones que efectuaron en meses pasados y que no pudieron pagar. Es probable también que se permita a las personas físicas, no a las empresas, comprar un monto mensual de dólares sin permiso previo de la FIP, sino, digamos, teniendo que declarar luego lo que se compró, sin el recargo del 20%. Desaparece el dólar turismo también y se va a anunciar seguramente que en algún momento las empresas podrán también acceder al mercado de cambios libremente y también para dolarizar sus portafolios y también podrán remitir sus dividendos al exterior más adelante. En este esquema, el Banco Central va a dejar que el peso se mueva. ¿A las empresas te referís, cuando hablas de importadores, empresas también, por ejemplo, a las empresas de turismo, ahora que vienen las vacaciones? Sí, 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 importadores de servicios también, digamos, las empresas de turismo son... O sea, la gente va a poder viajar con un dólar que ya no es un dólar turista, es con el dólar único. Así es. Entonces, vamos a... ¿Quién no va a poder comprar? Bueno, no va a poder comprar una persona física que quiera comprar mucho más dólares que los que al principio iba a autorizar el Banco Central, una empresa seguramente tampoco al principio, alguien que quiera remitir sus dividendos al exterior tampoco al principio, pero le van a decir cuándo seguramente y en qué cronograma y en qué tiempo y le van a clarificar todo el esquema. El Banco Central, además, acaba de anunciar hoy que la licitación de letras que hace todos los martes, la de mañana, ya no se hace a una tasa prefijada. Es decir, que va a licitar la tasa de interés. No es que pone una tasa de interés y ve cuánta plata le dan, sino que deja librado al mercado la tasa de interés y después verá si toma el dinero o no. ¿Qué significa esa modificación? Significa que mañana la tasa de interés va para arriba en la licitación de letras del Banco Central. Puede ser, hasta ahora el Banco Central venía emitiendo letras al 30% de tasa anual, yo creo que esa tasa mañana va a cortar más cerca del 40 o del 45% anual. ¿Quiere decir que va a ser más negocio comprar LEVAC que comprar dólares? Lo que vos tenés que pensar, tenés que analizar el problema de esta manera. Después de que el peso flote, supongamos que se va a 14 pesos, con una tasa del 40, si hacés a 15, le pones una tasa del 40 anual, eso te da un tipo de cambio equivalente a un año de 21 pesos. Sí. Vos estarías comprando dólares o te estarías colocando a tasa. ¿Pensarías que dentro de un año el tipo de cambio va a valer 21 o que te convenía estar en tasa? Y me conviene tasa. Y yo creo que también, con lo cual es muy probable que el Banco Central logre estabilizar el mercado de cambios en un tipo de cambio no muy distinto que el que hoy muestra en los mercados donde flota. El contado con liquidación, el blue. ¿Van a desaparecer el blue? ¿Tu expectativa, por ejemplo, de acá a marzo? Sí. ¿Es que ese dólar va a estar más o menos en ese nivel o que va a haber una tendencia inclusive a bajar por la mayor oferta de dólares de los que ven que no hay retención y se ofrecen más dólares? Bueno. Hay una medida respecto de la tendencia de dólares de los bancos, ¿no? Sí, también. Que los obligan a vender. Acaban de anunciar hoy que también fuerzan a los bancos a llevar su tendencia de dólares a cero. Ahora, yo te diría que en la medida en que el tipo de cambio tienda a apreciarse, es decir, bajar de 15, 14, 13, el Banco Central va a empezar a bajar la tasa de interés porque tampoco va a querer el Banco Central que el tipo de cambio se aprecie demasiado porque las economías regionales de la Argentina... Necesitan un tipo de cambio más. Necesitan un tipo de cambio relativamente más alto. Es, digamos, en favor del empleo y del crecimiento de la economía. Obviamente el costo es la inflación, pero si se logra contener la inflación... Bueno, dijiste la palabra. Bueno, dije la palabra. Todo esto con la inflación, ¿cómo juega? Déjame volver un minuto a cómo debemos medir el éxito de esta operación que va a encargar el Banco Central probablemente este jueves. Sí. Digamos, yo creo que tenemos que mirar tres cosas. Número uno, que el Banco Central no tenga que retroceder nunca en este calendario que va a fijar de cómo va a ir liberando el cepo. Número dos, que se estabilice en un nivel, digamos, parecido a los niveles que muestra hoy el peso en los mercados donde flota, en el blue, en el contrato de comunicación. 15, 14, por ahí. Número tres, que el traspaso a precios sea moderado. ¿Qué quiere decir moderado? Moderado quiere decir que tengamos ahora algunos meses de inflación de 4%, 3% y que todos tengamos en la cabeza que de repente el año 2016 puede ser un año con una inflación del 30, muy concentrada en el primer semestre, pero que en el segundo semestre está bajando, ¿no? Y que no pensemos que la inflación se está espiritualizando a 40 o a 50. ¿Cuánto puede influir la apuesta que va a hacer el gobierno de, te diría, 15 de enero en adelante empezar a hablar con los sectores para que esas expectativas sean procesadas por los sindicatos, por los empresarios, etcétera? Yo creo que juega un rol. El rol más importante, en mi opinión, lo juega la política monetaria y la política gambiaria es el más importante. Ahora, bueno, contener las expectativas mediante la fijación, no la fijación, sino dar cierto marco a las negociaciones paritarias va a ayudar también un poquitito, sobre todo para que el sector privado empiece a pensar la política salarial y los precios para adelante y no en términos de recuperación de lo que ocurrió para atrás, porque eso permite que la inflación baje más rápido, si empezamos a mirar todos para adelante. Dos cositas más, Carlos. Tenemos dos fenómenos juntos, que es, por un lado, inflación para arriba, número dos, el riesgo país está bajando. En la Argentina, hoy está bajando el riesgo país. Eso es muy distinto de lo que pasó en 2014, cuando Argentina devaluó en enero, donde el riesgo país subió. Eso lo que nos dice es que probablemente, con esta normalización cambiaria, con esta flotación del peso, junto con una pequeña retracción en el consumo que vamos a tener al principio como producto de la aceleración de la inflación con salarios viejos, probablemente también tengamos una recuperación de la inversión y de las exportaciones que van a estar incentivadas por el nuevo tipo de cambio. Entonces, la gran pregunta es, ¿podrá esa recuperación de la inversión y las exportaciones compensar lo que está pasando con el consumo? Y si eso ocurre, ¿no será que en realidad, tal vez, hasta el consumo ni caiga? Porque si empieza a mejorar la rentabilidad empresaria, empieza a trasladarse rápidamente hacia el consumo. Y otra cosita más, vamos a ver mucha disparidad regional en términos de los ganadores y perdedores en los próximos meses. Así como el agro y los sectores exportadores. Eso lo vamos a hablar ahora con Pancho, que viene de la reunión de los industriales de hoy. Y me parece que es un tema muy importante a tocar, que es cómo pegan los distintos sectores el anuncio de la mañana de Macri sobre retenciones y los anuncios que se hicieron a la tarde sobre el mundo industrial. Así que la seguimos en un minuto. Viene Pancho Oliveira, mucho más política, economía, en medio de este mundo nuevo que se está armando aquí en la Argentina. Ya volvemos.